Con su hat-trick al Levante, Messi se convirtió en el primer futbolista a enmarcar 50 goles en el 2018 y se despegó a 5 de Cristiano Ronaldo. De esos 50, 46 se fueron con el Barça y 4 con Argentina, incluido el del Mundial ante Nigeria. Ronaldo también marcó en este fin de semana de penal ante el Torino y acumula 39 entre el Madrid y la Juve, más 6 con la selección, entre ellos 4 en Rusia y los 3 a España. Sin embargo, CR7 puede alcanzar a Messi. En diciembre aún le quedan 3 partidos en la Serie A, mientras que al Barça, uno solo el próximo sábado ante el Celta. Nada raro, el trono goleador del 2018 se lo vuelven a disputar los dos mejores atacantes del mundo, aunque ambos tengan ahora mismo clavada la espinita de no haber conseguido el Balón de Oro. Los equipos más prestigiosos pelean por una entrada al máximo club de élite, el de campeón de campeones. Copa Mundial de Clubes de la FIFA, diciembre 12 al 22, por Telemundo y Universo.